Se acerca la última semana. Bueno, ¿cómo vienen de piernas? Porque están caminando mucho, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Julio. Sí, la verdad que sí, ya son las últimas semanas y son las más intensivas, ya sabes, Julio. Pero es bien, hace 10 días a esta parte venimos caminando, haciendo los barrios más conflictivos para el gobierno local. Porque son los que más te llaman, te paran, tienen la necesidad de hablar, de trasladarte cosas y bueno, así que nada, tenés que estar, tenés que escucharlos. ¿No, Laura? ¿Y qué es lo que te plantean, Laura, los vecinos? Bueno, ¿con qué reclamos se encuentran? Los vecinos te plantean de todo, tienen muchas quejas, diríamos. Sí, sí, tienen muchas quejas. Inclusive hoy estuvimos en la Luisa también, ahora venimos a hacer una parte del FONAVI, a esta hora recién terminamos. Y la realidad es que se quejan más o menos de las mismas cosas, ¿no? La gente está cansada, está un poco agotada, están cansados del desgaste del gobierno de Stoich, de que no cumplan con lo pactado, ¿no? Con las necesidades básicas que tienen. Y hablamos de lo básico, y vuelvo a insistir, el tema de la calle, el barrido, alumbrado, limpieza. Y la gente te dice, ¿qué es? Magia. Otra vez en una semana te están arreglando la calle, te están arreglando el cordón cuneta, te están limpiando la plaza. Recién venimos del FONAVI, nos estaban diciendo eso del tema de la plaza. Y justamente eso, vienen, y el dicho de la señora fue, vienen, pintan los juegos, cortan el pasto, le dan un chiche a los nenes, y se olvidan de que el FONAVI tiene una plaza. Y de la cuestión socioeconómica, de la situación, bueno, ¿qué les dicen los vecinos? También me imagino que como hay quejas con la política local, también debe haber a nivel nacional, ¿no? También a nivel nacional, la verdad que son dos caras iguales que hoy nos plantean. El tema de no llegar al fin de mes con su sueldo, de pasar o privarse de algunas cosas que en otro momento lo podían hacer. Desilusión, veo mucha desilusión. La verdad que es una palabra que usaron muchos vecinos para plantear la realidad que estamos viviendo. Dicen, yo aposté a Macri, la verdad que aposté a Macri porque creía que lo otro era lo peor. Y bueno, también nos llevamos una grata sorpresa de que nuestro candidato a nivel nacional, Sergio Massa, es buen aceptado, bien aceptado, nos dan fuerzas, siga para adelante. Pero sí, te plantean dos cosas. A nivel local, el descontento que hay porque están olvidados algunos lugares, por el desgaste, son cosas puntuales que te dicen, te hablan de lo mismo. De tantos años que queremos que venga una alternativa, nuestra propuesta se manifiesta muy bien. Y por otro lado, lo de Macri también, pega, pega mucho. Te hablan de los ancianos que les cuesta llegar a fin de mes, que tienen que hacer un trámite más en PAMI, que no pueden dar con los medicamentos. Son cosas puntuales que pegan mucho, Julio. La verdad que sí. Laura, y se hace difícil por ahí llevarle propuesta a gente que está descreída, ¿no? Por ahí, bueno, si la situación fuera otra que vos le decís, vengo para ver si podemos solucionar. Pero bueno, baja gente que hoy descree de mucho de toda la clase política, ¿no? La gente está totalmente descreída. O sea, es difícil hasta nosotros llegarles, ¿no? Pero la realidad es que nosotros vamos con esta premisa de que fue lo primero que dijimos y es que no prometemos nada porque no tenemos nada que venir a darles. Digo, nosotros queremos llegar al Consejo para hacer que el Ejecutivo trabaje y ejecute las obras que tiene que ejecutar y trabajar para el pueblo, que es lo que corresponde. Y desde ese lugar la gente nos abre la puerta. Cuando nosotros le decimos, no te venimos a decir que te vamos a dar nada a cambio de ningún voto. Simplemente queremos que escuches las propuestas, los proyectos que nosotros tenemos. De hecho, hicimos una exposición en el Polivalente con los chicos que van a votar con cuarto, quinto y sexto año. Y también nos pasó lo mismo. Los chicos están descreídos y recién empiezan a votar. Entonces eso es lo más importante, que nos abre la puerta de su casa y para nosotros eso es importante. Laura, tocó un punto neurálgico en estas elecciones. Va a haber muchísimos chicos nuevos que con esta ley de los 16 años van a empezar a votar por primera vez. Bueno, ¿hay un mensaje especial para ellos? Sí, hoy por la tarde estuvimos en el colegio y lo hicimos. Por un lado, déjame aclararte, Julio, que hay muchos chicos que tal vez no saben qué es lo que se va a votar. Entonces, desde ese lugar tratamos de trasladarle, de decirle, explicarle un poco cuál era lo que hoy se iba a votar, que eran concejales, que era el cambio, la renovación a nivel local de seis concejales y de dos consejeros escolares. Le dijimos, los invitamos a venir a nuestro local, pero tratamos de ser sinceros con ellos. Esto que te decía Laura, la primera palabra nuestra es, no te venimos a prometer nada que no vamos a darte, simplemente acompañar al vecino, estar cerca, ser el nexo entre ellos y el ejecutivo, que a veces sabemos que es difícil porque vienen al municipio y por ahí no se llevan la atención que ellos solicitan y a través de nosotros la canalizan, pero básicamente es eso, ser gente nueva y joven en la política y que creemos que en Sarmiento se puede vivir mucho mejor con mucho menos. O sea, con pocos, con los mismos recursos, si hay ganas y pilas, se puede vivir mucho mejor. Laura, ¿y notás que, bueno, de todos esos chicos de los que estamos hablando, ¿hay inquietudes de participación o es como que lo miran un poco todo de afuera? Sí, a mí me puso muy contenta, sí, 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 las ganas de participar de muchos chicos, aparte porque ya el hecho de preguntar, de querer saber de cuántos concejales se renuevan, de cómo funciona el consejo, de preguntarnos todas esas cosas y aparte de consultarnos si nosotros recibimos gente, si pueden pasar por acá por el local y fueron todos más que invitados y de hecho vinieron chicos y recién venimos de una charla que también nos invitaron a tomar mate en una casa y había dos nenes que votan por primera vez y también de preguntarnos, de querer saber y nosotros somos bastante objetivos con eso, ¿no? O sea, al margen de que estamos repartiendo la boleta de nuestro partido, nos tomamos el trabajo de explicarles lo que es un concejal, qué función tiene que cumplir, le contamos quiénes son los concejales también de otro partido, para que nos tengan, para que tengan en cuenta, ¿no? y sepan a quién votar y siempre les aclaramos que el voto es de ellos y ellos deciden a quién votar.